En el Evangelio de hoy nos encontramos con un fragmento de la conversación de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Así, Jesús le recuerda a Nicodemo dos realidades esenciales para la salvación. En primer lugar, la necesidad de nacer de lo alto, nacer del Espíritu, es decir, la necesidad del bautismo. Y en segundo lugar, la necesidad de recibir la salvación de Cristo crucificado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El bautismo, fruto excelente de la cruz y la Eucaristía, el segundo fruto de este sacrificio entrañable de Cristo, son los que nos permiten tener verdadera vida. Sin el bautismo y la Eucaristía no formamos parte de Cristo resucitado, no podemos entrar en su amor. Apreciemos pues estos sacramentos. Que Dios los bendiga.